Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. La ola de inseguridad no cesa en encarnación. El intendente Luisit se muestra preocupado por la situación. Tomamos conocimiento de ello casi permanentemente porque finalmente es la municipalidad la que hace la reposición del sistema de iluminación pública y somos muy perjudicados todos los encarnacenos el dinero que se invierte es importante. Estamos hablando de casi 500 millones de guaraníes que de las arcas municipales se vuelven a reinvertir para un área que es afectado por maleantes que se dedican a primero el hurto y posteriormente la comercialización del material que contiene el cableado que es el cobre. Y bueno, lastimosamente los sistemas de investigación son muy lentos. Los procedimientos, hemos realizado la denuncia a la policía. La policía lleva otra vez su tiempo para poner en investigar y poner a consideración del Ministerio Público, la Fiscalía y la Fiscalía nuevamente conducir la investigación para cuando eso ya la municipalidad tiene que volver a presupuestar, volver a arreglar. Y bueno, creemos de que al menos las denuncias deben generar una reacción primero de la ciudadanía a cooperar con la investigación. Si alguien ve, si alguien puede fotografiar, si alguien puede filmar el momento en el cual estos maleantes realizan este tipo de hurto hurto de elementos que son de todos. Lo que es público es de todos. Entonces todos también, en cierta medida, deberíamos comprometernos y ni qué decir las instituciones, tanto policía como fiscalía en dilucidar lo antes posible y mostrar a la opinión pública quiénes son, con nombre y apellido, de quiénes son los que están perjudicando primeramente la iluminación, segundo la seguridad porque cuando no hay iluminación también se quiere instalar la inseguridad. Y tercero, lo que implica el dinero para todos los encarnacenos de reponer eso y el tiempo que conlleva también volver a tener iluminado. El jefe comunal reiteró el pedido de mayor presencia policial en las calles y reiteró la disposición de la policía municipal para apoyo de los trabajos preventivos.